Esperemos que sí, planteamos establecerlo en el reglamento de preseas para que quede instituido no solamente el reconocimiento de un solo estudiante, sino de los mejores estudiantes de Manzanillo, de representante tanto de los niveles medio superior como del nivel superior. Estos estudiantes fueron a propuesta de las propias instituciones. Así es, nosotros presentamos ya la convocatoria y las instituciones eligieron junto con los alumnos qué estudiante debía de tener este reconocimiento. Para empezar, un requisito mayor de 9.5 de promedio y que además cumpliera con ciertas especificaciones de la convocatoria como participación, buena relación con sus compañeros, en fin, personas o jóvenes que son reconocidos desde su escuela pero que queremos que hoy los conozcan más en la vida. Gracias, Presidenta. Gracias a todos. Perdón, ¿cuántos estudiantes son los que van a recibir? Son 30 jóvenes que van a recibir este reconocimiento. ¿De cuántas escuelas? De 30 instituciones. Es un joven por cada institución, tanto educativa, de medio superior como de medio superior, de universidades y bachilleratos. Son jóvenes que tienen un promedio de excelencia de 9.5 para arriba y que cumplen con ciertas especificaciones que salieron a la convocatoria y que las escuelas los escogieron. ¿Es por primera vez que se entrega esto? Es la primera vez. Es a la petición del Instituto Municipal de la Juventud que nos hizo la propuesta y, por supuesto, nosotros muy contentos de haberlo aceptado, de que no solamente se reconocieron solo estudiantes, sino que de cada escuela se tuviera el reconocimiento de uno que los representara. ¿Se presenta que sea cada año? La idea es que podamos instituirlo en el reglamento de preseas y entonces ya quede para que cada año el ayuntamiento reconozca a los mejores estudiantes de las universidades y de bachilleratos. Es un apoyo muy sencillo de 2.000 pesos para cada estudiante, pero más que la cuestión económica es el reconocimiento que hace el cabildo a esos estudiantes. Gracias. Amén. Gracias.